Pues sí, mira, la verdad es que más que tristes, estamos muy molestas. Creo que la Liga Femenil no tiene que caer en esto. Hay tres decisiones, por ahí cuatro, que nos afectan directamente y condicionan el juego. Y Rayadas no necesita de este tipo de cosas. Competir con ellas es difícil, es muy difícil, es un equipo muy poderoso, al que le hicimos partido cuando estábamos todavía completas. Pero bueno, hay una jugada de penal que parece que no la ven. El primer gol de ellas que es fuera de lugar, de Yamile Franco, y interfiere en la jugada. La tarjeta roja que ni siquiera hay control de la pelota, ni siquiera va al arco, ya se va cayendo Burki. Y también nos condicionan el juego y por supuesto que nos condiciona y se nos acaban las piernas. Entonces al final, claro que va directamente al marcador y a la eliminatoria, porque creo que si hubiéramos estado 11 contra 11, la cosa hubiera sido diferente. Sí, nos vamos satisfechos con el esfuerzo. Me voy contento con el esfuerzo de mis jugadoras que aún en la adversidad siguieron luchando, siguieron intentando, siguieron matándose dentro del campo y esa parte me deja tranquilo. Sin duda que queríamos más, queríamos avanzar a las semifinales y habíamos trabajado para eso y el juego estaba preparado para eso, pero te digo, al final pues las cosas externas marcan la diferencia. Claro, mira, al final creo que siempre he pensado que todos los partidos tienen muchos momentos, muchos momentos emocionales. Realmente esta liguilla ya es una cuestión realmente de cosechar lo que se ha hecho y creo que estas rayadas mostraron de que están hechas. Evidentemente desde el inicio yo dije que iba a estar súper apretada, digamos la liguilla, todos hicimos un gran torneo, fue un torneo bastante apretado y yo pensaba que iba a ser como muy pareja, más que apretada, pareja. Y creo que el equipo supo esperar, supo aguantar, también supo sufrir en ciertos momentos y creo que es reponerse ante todo. Entonces creo que eso es lo que yo más celebro y festejo de este equipo y de cara a la siguiente jornada creo que es también un envío anímico. O sea, todas las jugadoras llegaban y me decían, estas rayadas están para cosas grandes, ¿sabes? O sea, creo que también da para adelante un resultado así. No, mira, respecto al primer tema, no suelo nunca hablar del arbitraje, aun cuando pueda no gustarnos la ejecución. Creo que es entrar en una polémica que no me interesa. A mí me gusta ver para adelante. Creo que también es importante acostumbrarnos a usar el VAR. Creo que es algo que como una cuestión que como solamente es en la última parte, pues a todos nos puede desequilibrar de alguna manera, ¿no? Pero creo que ese tema está para mí por delante y yo veo hacia lo que viene, que es Pachuca. Para mí no son dos jugadoras, es un equipo completo y ese es el enfoque en el que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Que son 11 jugadoras con gran calidad y que nosotros también tenemos un plantel bastante vasto y bastante trabajado para poder enfrentar estas instancias. La primera es, afortunadamente, siempre intento ser muy cuidadosa en lo que sucede dentro del campo. Suelo ser muy crítica hacia mí primero sobre lo que he planteado, sobre lo que he logrado o no dentro de la cancha y eso siempre da la oportunidad de crecer. Luego, cuando uno siente esta adrenalina por enfrentar algo, siempre creo que uno tiene que tener muy claro qué quiere y a dónde va y nosotros hicimos un plan desde el inicio con suficientes escenarios para poderlos enfrentar. Hablamos con las jugadoras, ellas sabían cada una de las partes de estos escenarios y para mí lo que más me deja esta parte, esta primera parte de la liguilla es arriesgar, siempre arriesgar, siempre que el que intenta gana, a veces gana, a veces no, pero creo que está más cerca uno de ganar arriesgando que cuidarse. Y luego, segundo, mi blusa tiene botones atrás y cuando festejé un gol se reventó el botón. Entonces, tuve que ir a pedir una casaca, pero bueno, esa casaca entrenamos todas las jugadoras, bueno, todo el equipo, todo el staff y todo el equipo tiene esas casacas y todas defienden algo. Todas decidimos cuidar la cultura del equipo y cada una en su playera trae una parte de esa cultura que va a cuidar durante toda la liguilla hasta el campeonato. Entonces, esa es la razón. No es por los goles, sino es porque hubo un accidente. Pues mira, en realidad nosotros le damos el peso real a cada equipo, a cada jugadora, intentamos ser lo más objetivas posibles, sabemos lo valioso que es el equipo, sabemos también la ofensiva que tiene, los goles que ha hecho, pero en estas instancias lo hemos visto también con la liguilla varonil, las llaves que se hacen, eso al final puede estar quien sea en la cancha, pero si estamos tranquilas, ordenadas y hacemos lo que nos toca, creo que no tendríamos ningún problema por acceder a la final. Buenas noches, Eva. Jorjan Fernández de Podium Deportes. Primeramente, muchas felicidades por el paso de la semifinal y quisiera preguntarte si esta eliminatoria te deja alguna enseñanza como entrenadora, ya que se dificultó algo desde la ida y pues cayó el gol de Sholas primero, se empezó a abrir el sendero con la expulsión y luego el penal, pero quisiera saber si te deja alguna enseñanza. Sí, al final es, creo que como entrenadora, uno siempre tiene algunas fórmulas, algunas recetas y esta llave me obligó a pensar en una alternativa y al ejecutarla creo que fuimos bastante acertados en prever ese escenario y poder, junto con mi cuerpo técnico, acceder a una nueva visión y a una nueva cosa que pudiéramos accionar cuando las cosas sucedan. Última pregunta. Eva, José Luis Ortega de Canal 28. Hablas de una alternativa que a lo mejor mucha afición hoy la ve como una opción para el cuadro titular y hablo específicamente de Samantha Cimental. No la habías utilizado mucho, a lo mejor en los últimos partidos y hoy creo que de ahí se abre el partido, para que comiencen a caer los goles. ¿Qué análisis te deja toda esta circunstancia, sobre todo todo el segundo tiempo después de los cambios? Sí, no solo es ella, no solo es ella, Samantha tiene una gran calidad, creo que ha sido una jugadora que cuando se le ha requerido siempre ha estado. Si bien no la habíamos podido utilizar, es porque por ahí tuve una lesión y tuvimos que recuperarla y apenas había vuelto en algunos momentos hacia los entrenamientos, hoy sabemos que está al 100. Y nosotros lo que siempre vamos a pensar es en, primero, pues obviamente desarrollar el talento, pero también poner a las piezas, jugar con nuestras piezas, ya que tenemos un equipo vasto y que bastante bien considerado y pensado, planeado, saber mover nuestras piezas en el momento adecuado y con las características del juego que necesitamos. Gracias.